Estamos en Praga, en la bella ciudad de Praga. Hacemos mucho al CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, por habernos invitado a participar en este Congreso Mundial de Carreteras, donde expondremos sobre los caminos rurales en América Latina. En este Congreso podremos exponer las iniciativas que tenemos en nuestro país, en Panamá, sobre la rehabilitación y construcción de caminos en áreas rurales de nuestro país, caminos que sirven para la producción, caminos que sirven también para desarrollar polos de atractivo turístico en Panamá. Y con el CAF, además, estamos financiando algunos de estos proyectos en las áreas rurales de nuestro país, de Panamá, en donde se concentra aproximadamente el 50% de nuestra población. Estos caminos traen desarrollo, traen mejora en la calidad de vida, de nuestras personas, generan fuentes de trabajo y además ingresos a largo plazo, tanto en el sector agro como en el sector turístico. Por eso para nosotros es muy importante y estamos comprometidos como Gobierno Nacional en seguir invirtiendo en la rehabilitación y construcción de caminos en áreas rurales, así como en las áreas metropolitanas de nuestro país.